¿Qué es la cartografía? No, no, el vidrio lo hace más grande. Es la ciencia que se encarga de reunir, realizar y analizar datos y medidas de regiones de la Tierra, para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales. Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. La Asociación Cartográfica Internacional define la cartografía como la disciplina relacionada con la concepción, producción, diseminación y estudio de mapas.